La avenida Zacatecas Se siguen escuchando detonaciones Pero los tres ya están en la ambulancia Pues déjame de a uno al lado pues para que cambie de lugar Sí, hey No, o sea mi hijo Aquí tenemos a Lalín que es nuestro amigo Y bueno pues él nos dice que estaba ahí adentro Que entró una moto O sujetos en una moto Y empezaron a disparar a las personas Ahorita tenemos el dato Estamos recabando más datos Son tres personas lesionadas El hijo del señor De nombre Nalo Lo que nos estaba diciendo Y bueno pues vea que triste Vea que triste Los negocios ahorita estaban de cerrar este otro Toda la zona se paraliza Bueno pues son Están lesionados Van lesionados Es lo que se nos puede ahorita aquí Lo que podemos recabar de datos Van lesionados Graves Tres lesionados Tres lesionados no hay muertos No hay fallecidos solamente son tres lesionados Ahí apilada en el otro extremo del acordonamiento Vean las miradas de miedo De preocupación Siguen cerrando locales por allá en aquel lado Todo se está paralizando Si se escucharon los pancazos bien cerquitos Y tuvimos que tirarnos Aquí debajo de la troca De esta troquita Y donde está el señor de los cintos Iban ustedes venían cruzando Si nosotros veníamos De allá veníamos para acá Y se dieron los balazos bien fuertes Empezaron a salir estos señores De aquí de la peluquería Mira van llorando Algo pasó con ellos Y estos muchachos Y no supieron nada más Que los balazos tiraron al piso Nos tiramos al piso Y lo oía de rato Se apareció una policía Y dijo uno de ellos Entró asustado para adentro Y se salió de inmediato Y dijo que eran cinco personas Las que estaban tiradas Cinco o seis Adentro No esto es un problema bien grande El que tenemos aquí enfermidos Que feo la gente Como corría Gritaban No no si Ahí se desmayó una señora Y la tuvimos que cargar Ahorita se la llevaron Se le subió la presión Creo para ese del corazón A ver si no se va también La pobre mujer Ya se la llevaron Gritaban Corrían Corrían Todo era un Sabes que esto Esto no Es una pesadilla Lo que se vive aquí Mucho Es muy feo ya esto Mucha violencia ya Muy Muchos balazos Ya llegan como si fueran a Acharle Que se yo No tienen miedo a nada A la gente Aquí ya Nos matan como si fuéramos Pájaros Es triste Es triste Es muy triste Porque el ser humano No estamos acostumbrados No 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 Y menos a vivir Nunca pasaba esto Aquí nuestra familia Y está pasando Hola mamá Si Si Ahí andan también Se murió Mijo Si Se murió Sí No Es que Los pinches Madrazos Fueron directos Así Viene a quemarropa Son un sanguilario Estos pinches Es que no Pobrecitas Son un Amor